Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mac, gracias por darle un like a mi canal, gracias por suscribirse y si no lo ha hecho, hey, suscríbase y estoy aquí el día de hoy, aquí en mi salón para bronceado, estoy trabajando, hoy es lunes, ¿verdad? Hoy es lunes, este, y bueno, lunes, julio 27 del 2020 y este, este momento, el día de hoy, este video, el día de hoy se lo dedico a mi, a mi, a mi, a mi perrita, que ya está arriba, el día de hoy, este, por eso estoy vistiendo negro, si se dan cuenta, hay un poquito de blanco, el día de hoy, este, mi perrita la tuvimos que llevar al veterinario porque estaba ya un poco enferma, estaba muy enferma y pues decidimos el día de hoy, este, ponerla a dormir, ¿verdad? Se las quería presentar, a los que no la conocen, es esta, si, es una perrita, es Mila, es, eh, 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 y bueno, el día de hoy, este, ya se fue, allá nos estará esperando ahí arriba porque ella se portó muy bien y, este, bueno, les quería platicar un poquito de Mila, ¿verdad? Mila duró con nosotros 16 años en el mes de abril, ¿verdad? 16 años, imagínense, este, pues una perrita muy tranquila, muy, muy tranquila y, este, la tuvimos desde, desde chiquita, desde que nació y, bueno, el día de hoy decidimos ponerla a dormir porque ya ella estaba un poco enferma, ¿verdad? El diagnóstico del día de hoy del veterinario era que tenía problemas del corazón y también problemas de los riñones, ¿verdad? Hacía mucho pipí y Mila, este, en las últimas semanas, bueno, los últimos 10 días, ya lo había pasado anteriormente y tuvo algunas, este, una convulsión, ¿verdad? Y dentro de la convulsión que tuvo, ella solita empezó a hacer pipí, ¿verdad? Aunque Mila siempre ha sido, siempre fue muy, muy limpia, el, este, este, ese día, pues, no podía controlar la pipí, controlar la pipí y, este, le salía la pipí. Entonces, eso, eso duró un par de, fue una sola vez, lo de las convulsiones había pasado anteriormente, ¿verdad? Pero lo de la pipí en las primeras que había pasado y, pues, habíamos visto que su salud había deteriorado un poco y, este, y no queríamos ser egoístas con ella, y pensamos, y habíamos pensado un mes atrás, obviamente, que le íbamos a dar, este, a cuidarla más y evaluarla, ¿verdad? Para que pasara el verano, porque el invierno aquí en Canadá, como ustedes saben, vivo en Canadá, el invierno es un poco muy difícil para los perros pequeños, con el frío y más con Mila, porque Mila, este, desde que nació, eh, 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 tuvo un problemita con un ojo y nada más veía un poco con el ojo, eh, perdón, con lo cual este no veía y con el otro, cuando estaba chiquita, eh, en el jardín, una vez se le enterró una espinita del jardín en el otro ojo que se veía, entonces veía más o menos, ¿verdad? Ya de grandecita estuvo perdiendo la visión del otro, del ojo que se veía un poco y finalmente ya en los últimos meses casi no veía, la teníamos que tomar y ponerla en el jardín para, quisiera pipí, agarrarla otra vez, ponerla en la casa, en la casa, en la casa nos cambiamos para que ella tuviera, para que ella no tuviera problemas al caminar, porque en la casa que veíamos anteriormente tenía escaleras, ¿verdad? Muy altas y siempre tuvimos miedo que se fuera a caer porque no veía, bueno, nos cambiamos a, 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 a la otra casa, al otro apartamento y era totalmente plano y no había escalones, pero para sacarla al patio sí había escalones, entonces, este, imagínense si era un poquito difícil para ella, ¿verdad? También para nosotros, pero más para ella y bueno, este, después de ver que la última vez que tuvo las convulsiones y que pobrecita la vez, uno la veía sufrir, digo, no, no puede ser posible, esto no es vida para ella y tenemos que tomar una decisión y tomamos la decisión del día de hoy, 27 de julio, este, llevarla con el veterinario a la una de la tarde y yo no pude, no pude, no pude, no quería, me vine a trabajar, este, me vine a trabajar porque sabía que iba a ser muy triste para mí, iba a ser muy triste para Dani y, este, bueno, yo termino ahorita de trabajar en media hora más o menos, me voy a ir a mi casa, descansar un poco, me duele un poco la cabeza y, y obviamente, pues me siento mal, ¿verdad? mi mensaje es de que, quizás porque, quizás porque no tengo hijos quería mucho a mi perra a mi perrita y, este, pues duele o sea, no quiero hacer este ridículo que algunos podrían decir que es un ridículo pero si duele, me duele mucho este bueno, me voy a las tres, me voy a las tres para estar un poco más calmado pero le quería dedicar este video a mi perrita que está bien está ahí arriba y, este gracias amigo, está nada más quería dedicar este video para mi perra gracias